Si quiere bailar, si quiere gozar, esta es la ocasión No importa lo que digas, no te importe su opinión Sueños, si quiere explicar, si quiere sacar toda esta tensión Olvidar sus problemas y la preocupación Sin dudar, sin pensar y sin discutir Únete a nosotros, vamos, deja de sufrir Deja ya de llevar tanto peso en ti Olvidarte de todo, vamos, vente a divertir Oh, 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 oh Full of la misma, acto Escajón y resistencia Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh ¡Adiós!